De 7.18 de la mañana vamos a hablar ahora de lo que está pasando en la cooperativa portuaria de Puerto General San Martín, cooperativa que siempre lo tuvo como referente a Hermes Juárez, ustedes recordarán, uno de los tipos más influyentes, una de las personas más influyentes de la región, de esta región, de este departamento, más precisamente el de San Lorenzo, por donde sale el 80 o el 82% de los que exporta el país. Uno no llega a tener noción cierta, noción verdadera de lo que ocurre en el departamento de San Lorenzo, desde acá de Rosario, por ejemplo. No tenemos idea de lo que sale en materia de agroexportación y de las divisas tan importantes para el país y para esta alicaída de economía que tenemos que salen de aquel lugar. Bueno, para el caso vamos a estar hablando de lo que pasa en la cooperativa portuaria de Puerto General San Martín, ¿por qué? Porque allí hay cuestiones internas desde hace bastante tiempo. Sabemos que Macri la intervino en su momento en el marco de esta causa contra Hermes Juárez, que tomó repercusión nacional. Y durante el gobierno de Fernández, o con el advenimiento del gobierno de Fernández, que se pensaba que la cosa podía llegar a normalizarse, a seguir los carriles de cierta normalidad, pese a eso sigue la situación de crisis al interior de la cooperativa. Ha nombrado interventores y, bueno, hay un sector que no está de acuerdo, no está de acuerdo con lo que está haciendo esta intervención porque considera que no son los indicados para conducir los destinos de la cooperativa en estas circunstancias. Hoy van a estar movilizándose los socios de la cooperativa portuaria, hoy viernes 22 a las 13 horas, en la sede de gobierno de la provincia de Santa Fe 1950 de la ciudad de Rosario. Para el caso vamos a hablar con Ricardo Marco. Ricardo Marco es socio de la cooperativa y también capataz de Estiva. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días. Hola, buenos días Ramón, ¿cómo te va? Antonio, 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 por el momento me llamo Antonio. A ver, ¿qué está pasando allí? Porque no se logra comprender bien, sí se comprende que, y perdón por los términos que lo voy a poner, pero para entenderlo mejor, sí se comprende que la cooperativa portuaria es una gran caja, un gran queso, pongámoslo de este modo, por el cual todos quieren ir o varios quieren ir porque implica mucho dinero de por medio. Sí, creo que justamente vos lo dijiste, una gran caja, una gran cooperativa donde han puesto en los ojos gente que no la tendrían que haber puesto, han visto cosas que no deberían ver y bueno, hoy por hoy creo que están queriendo hacer un vaciamiento de nuestra cooperativa, cosas que no deberían hacer y lo están haciendo. O sea, directamente podemos hablar de vaciamiento. Sí, creo que han elegido ese camino, la intervención creo que hoy por hoy sabe perfectamente que nuestra cooperativa está como para llamar a elecciones y no lo están haciendo, al contrario, están embarrando el camino como para quedarse y destruir todo lo que puedan destruir. ¿Quién está a cargo de la intervención? Porque se nombra a Roberto Pascualino de la Universidad de Buenos Aires, también a Adolfo, no sé cómo se pronuncia, a Reichenberg o Reichenberg y a un abogado Rosarino Maximiliano Donadío. ¿Ellos son los interventores? Sí, sí, en su momento los interventores, el interventor es Roberto Pascualino con su abogado Maximiliano Donadío. Después descienden toda esta gente y bueno, en realidad son como 8 o 10 que están manejando nuestra cooperativa, pero como te decía recién, creo que la única meta de ellos es destrucción, no otra cosa. ¿Estas personas están cobrando un sueldo? ¿Cómo es, digamos, la situación? Sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto, están cobrando sueldo, y sueldo elevado, no tenemos la cifra exacta, pero sabemos que son sueldos bastante importantes. Claro, ¿y quiénes más participan? Porque nos comentaban gente de la zona que incluso hay periodistas que estarían participando como asesores, algunos hablan también de Daniel Machado, una persona que es empresaria de la comunicación, ex concejal de la ciudad de Villa Bonahor Galvez, hombre que en su momento estuvo relacionado a LT3, no sé si ahora lo sigue estando, una radio que también estuvo en crisis y sigue en crisis, y una persona que varios la relacionan a los UPEI, los hermanos UPEI, Guillermo y Fernando UPEI. ¿Quién está verdaderamente? ¿Quién figura como asesores? Sí, bueno, hace un par de meses llegaron a la cooperativa, hasta dos personas, Daniel Machado y Milito, que no tengo nombre ahora, Milito como periodista... Rubén Milito, Rubén Milito, el periodista Rubén Milito. Exacto, exacto. Y bueno, Daniel Machado como asesor, pero hasta hoy creo que lo vimos un par de veces, no tuvimos buen encuentro, pero bueno, es una persona que sí, no tenemos muy buenas referencias de él, al que es todo lo contrario. creo que es una de las personas que vino como para quedarse, ¿me entendés? Creo que si en algún momento esta intervención se va, creo que ya está puesto con esa intención para que él se quede. Ahora, lo que no se entiende es, a ver, uno entendía lo que era el macrismo y entendía lo que era la política portuaria de Macri, una política, si uno quiere más, pero privada, pero empresaria, porque, a ver, recordemos que la estiva es muy importante para este modelo agroexportador que tenemos, porque si la estiva no puede salir lo que sale por nuestros puertos. Pero a ver, uno lo de Macri lo entendía, y hasta ahí va la lógica propuesta por el macrismo. Ahora, con el advenimiento de la administración Fernández a fines del 19, uno pensaba, va a cambiar la situación de la cooperativa, se va a normalizar, pero por lo que veo, no solamente siguió la situación, y por lo que vos me decís, no solamente siguió la situación anterior, sino se ha profundizado esta crisis. Sí, sí, o sea, esta manipulación de esta gente, creo que, como te dije hoy, la cooperativa está normalizada, creo que ya debería llamarse lesiones hace meses atrás, pero bueno, vieron el negocio grande y la prolongaron ellos mismos, buscan problemas, inventan problemas que no hay para continuar. A nosotros, hasta nos han llegado a denunciar, el señor Pascualino, por haber reclamado nuestros derechos, y creo que no es justo, creo que no es justo. ¿Qué es lo que están reclamando ustedes? Primero y principal, ¿cuántos socios tiene la cooperativa? Para saber, ¿cuántos socios tiene la cooperativa? ¿Y hoy por hoy, como socios, somos 131 socios? ¿Siempre hubo la misma cantidad de personas o hubo tiempos donde hubo más socios? No, no, nunca hubo más socios, siempre hubo esa cantidad, debería haber más, sí que debería haber más, pero cuestiones políticas, aparentemente, siempre fuimos pocos, tendríamos que ser más. Claro, ¿y qué es lo que están reclamando ustedes? Porque a ver, recordemos que en una cooperativa, uno de alguna manera es dueño de una parte, porque la legislación va en ese sentido, digamos, no es como un sindicato, una cámara empresarial, una cooperativa, uno tiene una parte, digamos, de esa cooperativa, siendo socio. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, esta cooperativa, entre comillas, debería ser de todos los socios, por ende, nosotros hoy la lucha nuestra es que se termine la intervención y que quede en manos de los socios, de los estimadores, que es lo lógico, ¿no? Queremos defender nuestro patrimonio, hacer negocio nosotros, los dueños de la cooperativa, y no que esta gente haga y deshaga como ellos les parezca, y me parece que están trabajando, pero muy oscuros, muy oscuros, están haciendo cosas que no deben hacer, pero las hacen, creo que el juez vitaminó que se movieron a los plazos fijos, cosas que no tendría que haber hecho, pero bueno, creo que acá hay un círculo bastante oscuro de gente muy poderosa, pero no lo vamos a permitir, creo que hoy por hoy los estimadores estamos todos unidos, todos unidos, y vamos a defender nuestra cooperativa hasta la última instancia. El juez, el que te referís, el juez federal, Marcelo Martín Bailaque. Sí, sí, Bailaque, sí, señor. Él es el que determinó las personas que van a la intervención. No sé si justamente él, pero sí, sí. Claro, claro, se menciona en los pasillos de la política que Marcos Clery, el diputado nacional de la Cámpora, estaría de alguna manera relacionado a lo que está pasando allí, y las personas que mencionamos, tanto Machado, como Milito, como UPEI, si es que también forma parte, tienen buena relación, por lo que tengo entendido, con Marcos Clery. ¿Está Marcos Clery detrás de esto o no? Mirá, nosotros tenemos varios nombres, no es confirmado, sabemos que hay un círculo bastante formado y grande, pero hay nombres que sí los tenemos en cuenta, pero no sabemos qué función están cumpliendo, pero sabemos que es algo que ya se ha tramado meses atrás, y bueno, el destino de esto es vaciar nuestra cooperativa. ¿Qué es lo que dice el INAE al respecto, que es, bueno, el organismo donde se controla lo que pasa con las cooperativas, con las mutuales? Sí, bueno, el INAE hoy le vamos a presentar un petitorio, lo vamos a entregar en mano, hoy la reunión es por eso. Y bueno, el INAE creo que hoy vamos a tener alguna respuesta, ojalá Dios quiera que sea favorable, ya que no puede hacer vista gorda, esto se tiene que ver, sea el INAE o quien sea, pero alguien tiene que dar alguna respuesta. Nosotros, a cuarto plazo, si no tenemos alguna respuesta adecente, si tenemos que llegar a la misma presidencia, a Buenos Aires lo dejaremos, no tendremos ningún problema. Si no tienen respuesta, Ricardo, ¿cómo van a proceder? Y si no tenemos respuesta, si seguiremos votando instancias, vamos a ir hasta lo último, como te dije en un momento, si tenemos que ir a la Casa de Gobierno, vamos a llegar a la Casa de Gobierno, no hay problema, nosotros estamos, creo que el 90% estamos unidos y no lo vamos a desunir, y tenemos que ir a donde, tengamos que ir, vamos a ir, no hay problema, vamos a golpear un millón de puertas y tenemos que golpearla. Muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias, Antonio. Adiós.